Estaba pactado, pero bueno, las últimas noticias llevaron a que la familia estuviera realmente muy ocupada. Veníamos hablando de la situación de Manini Ríos, de Cabildo Abierto, que además en la última encuesta de adopción lo posiciona en tercer lugar a Cabildo Abierto. ¿Querés debatir con Manini Ríos? No, creo que vaya. Primero él es un candidato presidencial. Y además ha dicho que sí que va a buscar a los desaparecidos. Lo que pasa es que el tema de la vida es lo que después se demuestra en la vida. Y yo veo a mucha gente que sí se alegró del encuentro de los restos de un compañero, que murió en las condiciones en que murió, pero en realidad poca cosa se hizo para que eso fuera posible. Recién en el gobierno de Frente Amplio se empezó una verdadera y fuerte, búsqueda, que capaz que ni tan siquiera ha contado con todos los elementos, por lo menos pecuniarios, como para poder hacer una gran búsqueda. Pero también hay que hacerla a través de por lo menos tener indicios de dónde se va a buscar, porque si no realmente es difícil. Otra actitud con el pasado, es lo que quisieras de parte del candidato. Sí, otra actitud con el pasado. ¿Qué pasa? Porque vos sos muy autocrítico. Hay quienes responden a esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el movimiento de lideración nacional? Los tupamaros hoy van a conmemorar la toma de Pando con un acto. Ahí nos falta también un poco de reflexión. Ahí murió un civil inocente. Estábamos en democracia. Yo no soy partidario de la lucha armada en democracia. Entiendo que un pueblo que está bajo una dictadura pueda eventualmente, como recurso último, llegar a las armas. Pero estábamos en democracia. Pero estábamos en democracia. Y hasta el Che Guevara aconsejó el no uso de las armas del Uruguay para la resistencia a la derecha. Por lo tanto, no creo que haya que festejar un hecho bélico en democracia. Darío Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que actualizar a las 9 y 4 los datos del tiempo.